El día viernes en horas de la tarde llega este paciente acá al hospital de niños, un chico de 11 años con el antecedente de haber estado internado en una clínica particular e ingresa con trastorno del sensorio importante y bueno con un laboratorio que se hizo en donde se denotaba digamos un problema hepático importante ingresa a la terapia intensiva, el doctor Medina que justo es gastroenterólogo para suerte ve los análisis, ve el contexto del paciente y bueno considera que era para derivación urgente porque probablemente sea para trasplante hepático, así que bueno hizo los contactos allá en Buenos Aires gracias a Dios lo recibieron, digamos aceptaron la derivación inmediatamente así que en cuestión de dos o tres horas se armó la derivación y se fue a un avión sanitario de la provincia a través de OSEP y bueno llegó en buen estado y en estos momentos el paciente está grave está en respirador, en terapia intensiva y a la espera de realizar todos los estudios y bueno para probable trasplante ¿Tenía antecedentes? ¿Ustedes tienen conocimiento si el niño tenía antecedentes de problemas hepáticos? Y por los antecedentes que figuran en la historia clínica y los antecedentes de los médicos anteriores que no registraban ningún tipo de antecedentes, tiene que ser una persona, un donante cadavérico y bueno ya porque tiene 11 años, está en una franja etaria importante que puede tener digamos acceso a algún tipo de donación porque bueno es una edad en donde pueden ocurrir accidentes digamos que creo yo que tiene más chance de que se le pueda donar un hígado a alguna persona que en estos momentos lo entienda el problema que todos lo tenemos que entender porque cuando a uno le ocurre se da cuenta de la importancia de la donación de órganos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!